¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, ahí. Es un paraíso. ¿Vos qué opinás? Ay, J.B. ¡Hola, chicos! Hoy Zucaritas y el tigre Tony me trajeron acá al Huarco de Cartago para participar en Trike Drift. ¿Quién dice que el triciclo es un juego para niños? Ok, chicos. Acá me encuentro con Romsés y Marco. ¿Y qué es lo más chido de practicar este deporte? La adrenalina que uno siente, las bajadas, el viento y, no sé, se siente rico bajando uno y me gusta tirarme de bajadas. Este, bueno, a mí lo que me gusta, bueno, también es tirarme de bajadas, este, este, los derrapes también, que uno, bueno, hay práctica diversos, este, tipos de derrapes. ¿Y si los chicos quieren participar en este deporte, cómo lo hacen? Se pueden meter a la página Trike Drift Extremo en Facebook y ahí nos pueden preguntar cómo se hace. ¿Y ustedes me pueden enseñar cómo practicarlo? Sí, claro. Les cuento un secreto. Lo que ellos no saben es que yo desayuné azucaritas y ellos no. Entonces yo tengo más energía y más fuerza para practicarlo. Bueno, chicos, este deporte es súper chiva y eso que yo no bajo de una cuesta, ¿verdad? Ellos sí lo hacen. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por enseñarme y recuerden seguirnos en la página de Facebook. Pero yo no hubiera aceptado este reto si no hubiera desayunado azucaritas, ojuelas de maíz escarchadas de azúcar, cargadas de vitamina B. Mmm, riquísimo. Ah, sí, es el Parque Acuático Nuevo Calambú. ¿Ves? Un parque acuático. ¿Ahí donde yo quiero estar? Ay, J.D., claro que puedes ir. Pero no, hoy no, hoy no. Y cuidado, te escapas. Puedes venir otro día con tus papás, claro. Es que hoy estamos investigando. ¿Cómo es este que se llama? Calambú. Calambú. Hasta me suena todo místico. ¡No, no, no! ¡J.D., no! ¡Fuera! ¡Ya me voy! Ay, J.D., va a perder todos los puntos. Uy, no, no, yo no me puedo escapar. ¡J.D. Calambú es la nueva atracción en la zona, ¿verdad? Somos un parque acuático y un lugar totalmente familiar, acto para toda la familia, con diferentes opciones y atracciones, ¿verdad? Acá en la zona, somos los únicos en el país. Contamos con diferentes secciones, desde el interactivo, que es este, tenemos los sauganes, el triple, el mamut, tenemos la piscina familiar, el bar húmedo, nuestro restaurante, que ya está próximamente a abrir, y tenemos el restaurante de la Pulga Aviónica, que es de comidas rápidas. También tenemos el parqueo más grande de la zona, tenemos capacidad para 150 personas, y para 10 autobuses grandes dentro de nuestra propiedad. Contamos con salvavidas certificados, nos preocupa mucho la seguridad de las familias, y también contamos con una clínica, con doctor y enfermera, durante las horas de operación del parque, estamos abiertos siete días a la semana, 365 días al año, de nueve de la mañana a diez de la noche. Para consultas, reservaciones, nos pueden llamar al 2479-0170, o al correo electrónico de info arroba calambu.com, o también nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Tweet Advisor, y ahí también pueden contactarnos a nosotros. ¡Guau! ¿Qué es este lugar tan espectacular? Uy, ¿dónde estará el niño que iba a venir a calificar los tauganes? No lo encuentro. ¡Ay, es usted! ¿Puede ser que viene a probar los tauganes? ¿Sí? ¡Ay, lo estamos esperando! ¡Venga, vamos para que se cambie! ¿Qué? ¡Qué bárbaro, J.D., como si nunca hubiera visto una piscina ni toboganes! Bueno, pero es que esos toboganes son únicos. Subiremos al interactivo y al triple. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!